Hola, buenas tardes. Hoy me gustaría presentaros lo que es nuestra máquina para limpiar los filtros de partículas y catalizadores. Es el sistema más moderno que hay ahora mismo y posiblemente el único que te pueda comprobar los resultados antes y después de hacer un trabajo. En este caso vamos a realizar una limpieza de un Iveco, un Iveco Daily, que una vez comprobados todos los sensores nos hemos dado cuenta con diagnosis de que lo que tiene es un problema de contrapresión. Entonces vamos a proceder a la limpieza y en un principio debería quedar todo solucionado. Así que poco a poco os vamos a ir explicando paso a paso en qué consiste la limpieza, cómo se hace y podréis acompañarnos mientras que procedemos a ello. En primer lugar vamos a colocar el filtro de la máquina. Como podéis ver ya tenemos colocado el accesorio por donde va a pasar el aire, el agua y el desagrasante. Lo más importante de esta máquina es que no utiliza ningún tipo de químico ni aditivo ni nada que pueda ser perjudicial o dañino para la limpieza del propio filtro de partículas o catalizadores. Vamos a proceder ahora a la limpieza. Una vez que lo tenemos sujetado le voy a poner unas pequeñas cinchas para que cuando la máquina golpee la presión no se zarande ni pueda romper nada. Ahora mismo procedemos.